Hola Kpopers y bienvenidos a una nueva edición de Cosas que no sabías de En esta ocasión presentamos Cosas que no sabías de Girl Generation O también conocidas como SNSD o Sonio Shide Taeyeon habla dormida Sus compañeras de cuarto han dicho que habla fuerte y claro mientras duerme Ellas incluso han dicho que habla como si estuviera haciendo locución Mientras está dormida Admito que yo también hablo cuando estoy dormido No me juzguen Jessica tiene cierta fama de ser la que más duerme en SNSD Según el resto del grupo Ella duerme con un brazo sobre su cabeza Y siempre sale tarde por quedarse dormida Dicen que dormir le da belleza Jessica se quedó dormida en plena grabación del episodio de Hello Baby Y no le tomó ni un minuto en hacerlo Al ver esto Yuri la regañó De una manera amigable Aunque también después a Yuri le pasó lo mismo en Invisible Joe Jessica y Tiffany nacieron en el mismo hospital Las dos nacieron en Estados Unidos Sunny nació en Estados Unidos de América Pasó parte de su niñez en Kuwait En tiempos de guerra del golf Y creo que por eso le tiene fobia a los fuegos artificiales Sunny es sobrina de Lizzo Mann El fundador de SM Entertainment Jessica es alérgica al pepino Sunny también es conocida por ser la Aeyo Queen del grupo Sin embargo, tanto Yuri como Yuna han dicho que es una persona distinta detrás de las cámaras Johan le escribió una canción a Seiyun De hecho se lo dijo en We What Married Cuando Seiyun terminó la escuela Fue el segundo mejor promedio de la escuela Y toca el piano de una manera prodigiosa Durante el episodio de Invisible Joe Sunny se ganó media propiedad de una vaca Sunny lloró cuando le llegaron a perforar la nariz a su vaca Según las propias integrantes del grupo Seiyun es la que mejor se ve sin maquillaje Taeyeon casi es secuestrada por un fan en plena presentación Sunny fue la única valiente en hacerle frente al tipo Tiempo después en la entrevista Hyo Young admitió quedarse quieta porque en ese momento no supo qué hacer En un capítulo de Factory Girl las chicas tuvieron que manipular una serpiente para una sesión de fotos Sunny fue la única que no le tuvo miedo y el resto del grupo no quiso ni acercarse al animal Sunny pasó parte de su niñez en Japón y junto a otra niña formó parte de un proyecto llamado Route Zero En el capítulo del reality MTV SNSD Sunny y Taeyeon entran al cuarto de Sunny sin su consentimiento Al hacer algo de limpieza y en eso se encuentran con el álbum de Route Zero Aún en su envoltorio se ve como Seiyun atesora su primer álbum Las integrantes del grupo dicen que Yuri es la más atlética del grupo y la que más se preocupa por su físico En el episodio de Invisible Young llegó a dar clases de yoga y se le ocurrió hacer la pose de león Incluso Yuna dijo una vez sentir envidia de Yuri por su cuerpo atlético al verla en traje de baño Según las miembros del grupo quien tiene mayor tolerancia al alcohol son Tiffany y Sunny A Jessica le atribuyen el efecto Zika En pocas palabras es entender el chiste un poco tarde y matarse de la risa Las demás miembros dicen que no cualquiera puede hacerlo En la sesión de fotos de Seiyun que usaron para promocionar I Got The Boy Ella le estaba haciendo arreglos a su peluca antes de la sesión y le cortó mal la parte delantera Pero se la puso igual y por eso se ve ese corte inclinado hacia el frente Seiyun prestó su voz al cantar el opening de I Am de Inuyasha doblado al coreano Seiyun es fan de Keroro e incluso prestó su voz para el doblaje en un reality En el programa We Got Married Yunghua le arregló una guitarra rosa a Seiyun Desde entonces ocasionalmente se le ha visto tocar la guitarra en shows de variedades e incluso en presentaciones Entre los fans se corrió el rumor de que Seiyun provenía de una familia rica Esto debido a un programa de televisión en el cual entraron a la casa La casa se ve muy grande en el show Las integrantes del grupo desmintieron el rumor Viendo bien el programa la casa no es tan grande en realidad Según las miembros del grupo Dentro del reducido grupo de gente que puede visitarlas cuando quiera La comediante Kim Sing-yung es la única celebridad de la lista La comediante dijo en un programa que la más irreconocible en casa es Taeyeon A veces la personalidad de Yuna puede ser muy infantil y le gusta hacer muchas bromas Taeyeon ha dicho que su tipo ideal es Vegeta o Vegetta de Dragon Ball Z Taeyeon es una miembro que se preocupa mucho por los demás Incluso más que por ella misma Una vez dijo si un miembro está ausente entonces tenemos que practicar de nuevo Si están enfermas les ayuda a levantarse y cogidas de la mano las invita a practicar Sunny tiene dos hermanas mayores y las tres cumplen el día 15 de mayo Taeyeon y Yuna son las miembros más populares con las celebridades masculinas Incluso las escogen como su tipo ideal de chica Tiffany ama todo lo rosa Cuando a SNSD le regalan obsequios Tiffany ve algo rosa y piensa que es de ella Cuatro de las miembros han estado entre los rostros más bellos del mundo en TS Calder Siendo Taeyeon, Jessica, Yuna y Sunghyun Cuando Tiffany se emociona su voz se convierte en una sirena de ambulancia A Sunny le gusta morder y tocar a las demás miembros A pesar de que Sunghyun es la menor del grupo las miembros dicen que es la más madura Hyoyeon dice que si no estuviera en SNSD hubiera tenido una academia de baile La miembro temible del grupo es Taeyeon ya que cuando se molesta no guarda silencio alguno Sojun y Yuna son las que más comen en SNSD sin embargo son las más delgadas Yuri obtuvo el apodo de Black Pearl por tener el tono más obscuro que las demás miembros También es la más sexy del grupo Jessica ama dormir Sojun siempre habla formalmente y es muy educada El tema de las madres está prohibido ya que para Tiffany y para Yuna es un tema muy delicado Jessica es la miembro más fría del grupo pero es muy cariñosa con los que conoce Hyoyeon es muy buena en los deportes Taeyeon es la mayor del grupo pero sus expresiones siempre son traviesas Con risa de ayuma y además es de baja estatura Cuatro de ellas ya han revelado sus relaciones sentimentales Taeyeon una vez perdió su teléfono y lo encontraron dentro de un refrigerador Al parecer estaba sonámbula cuando lo puso ahí A Taeyeon se le han declarado 11 famosos Entre ellos idols del K-pop Hyoyeon siente admiración por Sunny La madre de Tiffany falleció cuando ella era pequeña Tiffany sabe hablar inglés y un poco de español Yuri suele actuar muy femenina cuando hay chicos guapos A Seojun le encanta leer libros Mino de Shiny salió en el video de Ki de Girls' Generation Le Tuk es amigo de Taeyeon En Dangerous Boys Yuna dijo una vez que Sunny la amenazó con tirarla de las escaleras Ya que ella estaba muy cansada y Yuna la estaba molestando Taeyeon y su compañera del grupo Seojun fueron elegidas para el doblaje coreano De la película de animación 3D Mi Villano Favorito Taeyeon dobló la voz del personaje Margot Mientras que Seojun realizó el doblaje de Edith La hermana menor de Margot Un amigo de Yuri vio un anuncio para el concurso de mejor selección La audición en la que fue seleccionada y la hizo participar Una vez Young-yuk de Super Junior contó que le había gustado Seojun Ya que ella era como una de las más bonitas en sus días como trainer Seo-gri de Big Bang y Yuri estudiaron juntos en la misma universidad Para estar más unidas todas se toman 5 minutos al día para juntarse y hablar Muchos críticos señalan a SNSD como figura representativa de la cultura coreana Debido a su gran legado y contribución a la cultura coreana han sido comparadas con la leyenda Seo Taji En 2010 los ingresos de Girl Generation generaron la misma cantidad de dinero que la empresa Samsung En 2010 generaron 8.8 millones de dólares en ingresos solo en actividades en Corea Los ingresos totales de SNSD en las actividades en Japón les generaron 10.6 millones de dólares Durante la primera semana el primer álbum japonés vendió alrededor de 232 mil copias Han actuado en más de 80 ciudades diferentes SNSD rompió el récord como grupo femenino capaz de reunir a la mayor audiencia en Japón Es el primer grupo de K-pop en ganar 100 trofeos en los programas musicales Son consideradas el grupo de la nación junto a Big Bang Son consideradas como las reinas del K-pop Girl Generation es el grupo número uno en el music band Ha ganado teniendo el récord con 38 victorias siendo la primera con el single Kissing You Tiene en su propia revista llamada Sonne North Tiffany en el pasado dijo que su tipo ideal era Kim Hyun Jung de SS501 Tiffany es una de las que más compra pero compra cosas que no son muy caras Su nombre real es Stephanie Pero ella eligió como nombre artístico Tiffany Ya que su madre la quería nombrar así desde un principio Debido a que habla inglés se le dio la oportunidad de entrevistar a famosas estrellas de Hollywood Entre ellas Brad Pitt Taeyeon es miope por lo que usa lentes de contacto Taeyeon mantuvo una relación sentimental con Baekhyun de EXO por más de un año Del 2014 al 2015 Sonny es la más baja del grupo Cuando era joven tuvo lesiones en ambas rodillas A lo que tuvo que curarse con una cirugía Luego de esto el médico le anunció que no crecería más Terminando con una estatura de 158 centímetros Ella tiene astigmatismo en ambos ojos Jessica el 8 de enero del 2013 Mientras se presentaba en Legally Blonde Se cayó dos veces Sus piernas temblaron pero siguió con la presentación Seojun tiene una increíble habilidad para los idiomas Habla coreano, inglés, japonés y chino Seojun es la segunda integrante más alta del grupo El mejor amigo de Yuri es Sigun de Super Junior Tu mejor amiga es Juna Tuve unas citas ciegas con Taejang Desde entonces se volvieron muy cercanos y muy buenos amigos Si Yuri se centra en algo no presta atención a otras cosas Bueno eso ha sido todo por el video de hoy Si les gustó recuerden darle like Si llegamos a los 500 likes subiré otro video como este ¿Y de qué grupo te gustaría que fuera? Déjame tus sugerencias en la caja de los comentarios Y subiré un próximo video si llegamos a los 500 likes Y recuerda suscribirte para más videos A continuación les dejo el significado de cada uno de los nombres de los integrantes Y si tienen dudas acerca de cómo se pronuncian Les dejo un video de la pronunciación de cada una de las integrantes Que estará en la descripción de este video ¡Suscríbete al canal!